Decía varias notas, quería jugar el torneo argentino mayores, no se me dio por selección argentina, por las instituciones, nada, estoy contento, estoy feliz, no tengo para decir lo que pasó en el partido, la verdad que ya no sé qué pasó, la verdad que estoy muy contento por el triunfo. ¿Por qué son campeones? Porque nos rompimos el culo defendiendo, defendimos a los que más destacados tenían ellos y nada, jugó muy bien en ataque, jugó muy bien en equipo y la verdad que, nada, una alegría tremenda. ¿Qué rival fue Santa Fe? La verdad que un lindo equipo, un gran rival, la verdad que fue un lindo espectáculo para toda la gente que estuvo en el estadio, la verdad, le quiero felicitar al equipo de Santa Fe, la verdad que un duro rival, así que nada, contento. ¿Qué te pareció el torneo? El lindo torneo, la verdad, muy bueno el torneo, muy bien organizado, de 10, para mí fue un gran torneo, la verdad que muy contento para la gente de Santa Fe. Creo que este equipo se lo merece, una alegría enorme, anoche dimos el paso para pasar a la final y no habíamos propuesto llevarnos la final, sabíamos que iba a ser dura, lo fue, un equipo de alto vuelo Santa Fe, pero realmente terminamos jugando en equipo muy bien, increíble lo que hicieron estos jugadores y el sacrificio que hicieron durante toda la semana. ¿Por qué son campeones? Somos campeones porque desde el principio vinimos a ser protagonistas y sabíamos que teníamos ese hambre de llegar hasta acá, somos campeones porque hay una base de equipo que viene hace 3, 4 años juntos y se nota en la cancha, y porque tuvimos la frialdad por ahí de jugadores veteranos en momentos claves, como cuando ellos pasaban adelante, de seguir jugando a lo mismo, y no fallamos en eso. ¿Qué significa para vos ver a estos muchachos dejando la vida por la provincia? Sinceramente, el año pasado tuvimos muchos problemas con los jugadores por sus clubes, este año hicieron un sacrificio de nuevo los chicos, por ahí dejan muchas cosas de lado, familias, clubes que no se rehúsan a prestar los jugadores, y se coronaron campeones. Gracias a Dios, vuelven todos intactos, vuelven todos bien, para que nadie diga nada, pero sinceramente me saco el sombrero, ellos son los verdaderos protagonistas de esto. ¿Qué te pareció la organización durante toda esta semana? Increíble, venado, no me puedo dejar de nada, la comida, el hotel, la gente cordial, vinieron dos chicas que no estaban allá de guías, acá lo mismo, una cordialidad tremenda, yo jugué hace muchos años acá en Venado, y sé que la gente es muy cordial, me pareció un torneo impecable, así que bueno, esperemos que se vuelva a repetir este tipo de torneo, un saludo a toda la gente del hotel, de la comida, de todo, muy cordial, muy bueno.